Con pancartas y una serie de escenificaciones, las enfermeras de la Red Asistencial de Salud realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo en rechazo a la denuncia penal que se ha entablado contra estas profesionales por el delito contra la vida en la modalidad de abandono de personas en peligro en agravio de los pacientes. He llamado estampas turquesas en la cual nosotros hemos manifestado y hemos mostrado la realidad de todos los servicios, las condiciones laborales en que trabajamos y cómo nosotros las afrontamos. Esta es la realidad que el doctor Novoa y la doctora Virginia Bafigo tienen que mejorar para que se se envilice con él asegurado. Esa es la realidad que vivimos todas las enfermeras. La dirigente Lisette Villalobos rechazó la denuncia que les interpuso ante la primera fiscalía penal. Aseguró no se ha descuidado la atención de los pacientes, sobre todo en las áreas críticas. Además, anunció que demandarán al gerente de la red asistencial, José Novoa Piedra. Conocemos que dentro de las medidas desesperadas de nuestro gerente ya no sabe qué hacer y nosotros tenemos la situación de que conocemos lo que hacemos, conocemos cómo cuidamos y vemos la actitud discriminatoria de la mujer, que nosotros somos en una gran cantidad. En este caso nos va a llegar una investigación preliminar, en la cual es más de 180 enfermeras, que es prácticamente la mitad del almanzor. Estaremos en todo caso yendo a una declaración del cual vamos a decir que nosotros hemos respetado fielmente los piquetes de la huelga. Dio a conocer que hasta la fecha son ocho las enfermeras a las que se le ha cursado cartas de preaviso, pero recalcó que esta situación no las amilana y continuarán en huelga. La utilización ya está cursándose la denuncia. En cualquiera de estos estamos con nuestro asesor legal. ¿En estos días? En estos días. Las huelguistas demandaron a la Presidencia Ejecutiva de Salud realizar un consenso y se les reconozca la categorización del sector y no continuar afectando a los asegurados. Gracias por ver el video.